Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marchaban tras la diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería dueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero se ha cretado Se llevó las penas de mi triste cuerpo asado Y me dio la libertad, por eso le he alado Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero se ha cretado Se llevó las penas de mi triste cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le he alado Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Este hombre que canta no valía un peso ¿Qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable ¿Cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser Me dijo Jesús, yo te haré vencer Te levantaré Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le he alado Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar Eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le he alado Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar Eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le he alado Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar Eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarle?